Música Ingredientes 3 tazas y media de agua 2 cucharadas de café soluble 3 cucharadas de grenetina 5 cucharadas y media de azúcar 1 taza de rompope Y media taza de leche Comienza hidratando la grenetina con media taza de agua Música Espera 5 minutos a que se hidrate completamente Cuando se solidifique esto, mételo al microondas por lazos de 30 segundos Hasta que se ponga líquida Música 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 El resto de agua la vamos a poner a calentar en el microondas o en una olla Música Música Ya que esté muy caliente el agua, agregue el café soluble Música Música Y también agregue el azúcar Música Música Enseguida incorpora la grenetina líquida Música Música Ahora engrasa un molde con mantequilla o aceite Y mételo 10 minutos al congelador El molde puede ser de cualquier figura Saca tu molde del congelador y agrega la mezcla de gelatina con café Música Mete esto al congelador por 40 minutos Saca la gelatina del congelador Y córtala en cuadritos Puedes desmoldarla antes de cortarla Yo la corté directamente en el molde Música Música En un recipiente mezcla la leche con rompope Yo hice esto para que el rompope no estuviera muy concentrado Pero si a ti te gusta este licor Puedes omitir este paso y echárselo así directamente Música Por último sirve en vasitos los cuadritos de gelatina de café Y vierte la mezcla de rompope que hicimos Y listo, así queda esta deliciosa gelatina de café con rompope Esta gelatina tiene un sabor a algo fuerte Así que si no te gustan mucho este tipo de sabores Te recomiendo ponerle un poco menos de café Para mi gusto está perfecta porque yo amo el café Esta es una buena idea que puedes utilizar para una fiesta, una mesa de postres O incluso para vender Saben deliciosas y la verdad es que no gastas mucho dinero haciéndolas Música Ingredientes para la gelatina de leche Dos tazas de leche caliente Media taza de agua Tres cucharadas de gelatina Y media taza de leche condensada Estos sobrecitos ya lo venden así Y son exactamente media taza Música Comenzaremos hidratando la gelatina en el agua Música Mezcla muy bien para que no te queden grumitos Música Ahora espera unos 5 minutos a que esto se termine de hidratar Música Te va a quedar así la grenatina A continuación métela al microondas por lapsos de 30 segundos hasta que se ponga líquida También puedes derretirla a baño María Música Música En un recipiente mezcla la leche La grenatina líquida Y la leche condensada Música Bate hasta que se integren bien todos los ingredientes Para hacer estas gelatinas Yo usé copas de plástico Pero también puedes usar vasitos Música Para que nos queden inclinadas las gelatinas Inclina los vasitos o las copas en algún recipiente A mis copas yo les quité la base para poder acomodarlas Enseguida llena estos vasitos hasta la mitad con la gelatina de leche Entre más inclinada logres poner la gelatina se ve mejor Claro cuidando que no se salga todo el contenido Música Así como están tus gelatinas Mételas al congelador por aproximadamente 20 minutos Para preparar la segunda capa de gelatina necesitaremos un sobrecito de gelatina instantánea Puede ser del sabor que tú quieras Solo busca una que tenga un color contrastante con la gelatina de leche Yo elegí gelatina de cereza Estas gelatinas se hidratan en agua o leche muy caliente Te recomiendo ponerle 3 cuartas partes del líquido de lo que indica el sobre En mi caso decía que era para un litro Así que le puse 750 mililitros Música Hidrata tu gelatina en la leche o agua Música Y una vez que se haya disuelto completamente el sobrecito Vamos a esperar a que se le baje la temperatura a este líquido Tiene que estar a temperatura ambiente O nos va a derretir la otra capa de gelatina Ahora saca tus vasitos del congelador Y llénalos con la gelatina instantánea que hicimos Ya puedes parar normal los vasitos Lleva esto al congelador por otros 20 minutos Y ya terminamos Yo decoré estas gelatinas con una cereza Estas gelatinas están muy fáciles Puedes hacerlas al sabor que tú quieras Y son muy económicas Además de que les das un toque diferente con la inclinación Música Ingredientes Una lata de crema de coco ya endulzada Esta lata es de 480 gramos Una lata de leche condensada 6 cucharadas de grenetina 3 tazas de leche caliente 1 taza de coco rallado 1 taza y media de agua Y una cucharada de esencia de vainilla Esto es opcional Si quieres que tu gelatina no cambie de color Te recomiendo usar la vainilla que es transparente Yo uso esta porque me gusta más el sabor Música Vamos a comenzar hidratando la grenetina en el agua Cuida que no se formen grumos Después vamos a esperar unos 3 minutos A que se hidrate completamente Música Más o menos así se va a ver Ahora hay que derretirla a baño maría O en el microondas por lapsos de 30 segundos Música Así de líquida te tiene que quedar Música Ahora vamos a mezclar la leche caliente con la leche condensada La crema de coco Y la grenetina líquida Música Como la leche está caliente Vas a ver que es muy fácil integrar estos ingredientes Igual tienes que revisar que la grenetina no haya formado grumos Si eso llegara a ocurrir No te preocupes Solo calienta esta mezcla y rápido se desbaratan Enseguida agregaremos la esencia de vainilla Como puedes ver Obscurece un poco el color de la gelatina Pero a mi no me importa mucho Porque prefiero el sabor de esta esencia Que la transparente Música Por último hay que echarle el coco rallado Música 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 Para esta gelatina Decidí usar vasitos de plástico Que tenía en mi casa Son del número 19 Y le caben exactamente 8 onzas Ahora vamos a llenarlos con la gelatina Si decides usar un molde Te recomiendo engrasarlo Antes de ponerle la gelatina Para que te sea más fácil de desmoldar Como yo estoy usando vasitos Y no he planeado desmoldar las gelatinas Este paso no va a ser necesario Música Como el coco rallado se asienta en la mezcla Lo último que quedó de la gelatina Traté de distribuirlo entre todas las gelatinas Porque aquí estaba una gran cantidad del coco Música Solo queda refrigerar estas gelatinas Por 40 minutos O hasta que se lo edifiquen Y listo En total me salieron 11 gelatinas Música Las decoré con un poco de nueces Música Hice estas gelatinas Inspiradas en una bebida de coco Que probé hace poco Y como esa bebida venía con una banderita de coco Decidí ponerle también una banderita a cada gelatina Estas gelatinas quedaron súper cremositas Y saben mucho a coco Por la crema de coco Me gustaron muchísimo Espero también les gusten mucho Música Ingredientes Dos cucharadas de grenetina Dos cucharadas de grenetina Media taza de agua Una taza de leche a temperatura ambiente Y media taza de leche condensada Este sobrecito que ven Equivale a media taza Música Lo primero que vamos a hacer Es hidratar la grenetina en el agua Música Bátalo todo muy bien Para que no te queden grumitos Ya que se haya disuelto Toda la grenetina Vamos a esperar unos 5 minutos A que se termine de hidratar Así se tiene que ver tu grenetina Ahora vamos a derretirla A baño maría O en el microondas Por lapsos de 20 segundos Hasta que se ponga Totalmente líquida Así de líquida Te va a quedar En un recipiente Vamos a mezclar La leche condensada La leche Y la grenetina líquida Hay que batir muy bien Hasta que se incorporen Estos 3 ingredientes Fíjate bien Que no se formen grumitos A veces la grenetina Hace grumitos Cuando entra en contacto Con leche muy fría Si esto llegara a pasar Solamente tienes que calentar Toda esta mezcla Y se desbaratan los grumitos En este caso No se formaron grumitos Como haremos unas gelatinas inclinadas Voy a acomodar los vasitos En estos moldes de gelatinas Que tengo Pero tú puedes acomodarlos En cualquier otro recipiente Los vasitos Tienen que quedar inclinados Así Y ahora con mucho cuidado Vamos a echar la primera capa De gelatina de leche Solo vamos a llenar Una tercera parte Del vaso Y mete los vasitos Así como están Al congelador Por 20 minutos Ingredientes Para la segunda capa De gelatina 3 cucharadas De grenetina Una taza de mermelada De fresa Una lata de media crema Estos son 225 gramos Una taza de leche A temperatura ambiente Y media taza de agua Igual que con la capa De gelatina anterior Vamos a comenzar Hidratando la grenetina Con el agua Hay que tratar De desbaratar Todos los grumitos Y ahora también Vamos a esperar 5 minutos A que se termine De hidratar Ya que se haya Solidificado Tu grenetina La vamos a derretir A baño maría O en el microondas Por lapsos De 20 o 30 segundos Así de líquida Te debe quedar La grenetina A continuación En un recipiente Mezclaremos La media crema La mermelada La leche Y la grenetina Líquida Para que sea más fácil Incorporar Todos estos ingredientes Vamos a calentar Esta mezcla Puedes hacerlo Poniendo toda esta mezcla En una olla Y calentándolo A fuego medio O meterlo Al microondas Por lapsos De 30 o 40 segundos Yo lo voy a calentar Al microondas Como esta mezcla Ya está caliente Ya es más fácil Que se integren Todos los ingredientes Se necesita paciencia Para estar batiendo La mezcla Y calentándola Yo entre cada lapso Que la metí Al microondas La batía Un ratito Te va a quedar así Todavía se notan Algunos grumitos Pero estos son pedacitos De mermelada De fresa Así como se ve Ahorita Ya no tiene un color Como muy apetitoso Este color Es por la mermelada Así que le voy a poner Algunas gotitas De colorante Vegetal comestible Rojo Esto es opcional Si quieren Pueden dejarla De su color original Después de algunas gotitas De colorante Vegetal rojo Así me quedó esto Quedó de un tono Rosita Ahora vamos a esperar A que se enfríe Este líquido Porque si se lo echamos Así de caliente Como está Al resto De las gelatinas Nos las va a derretir Tenemos que esperar A que esté A temperatura ambiente Pero miren Ya tiene un color Más bonito Que el que tenía Hace rato Estas gelatinas Ya están Ahora las vamos a voltear Del otro lado Que como las volteamos Al principio Así Y como esta mezcla Ya no está tan caliente Ya la podemos echar En las gelatinas Y ya no está Mete tus gelatinas Al congelador Por 20 minutos Para la tercera Y última capa De gelatina Necesitaremos Un sobrecito De gelatina instantánea De sabor fresa Puede ser de otro sabor Solamente que sea De color rojo Y agua muy caliente Para preparar La gelatina Si el sobrecito Dice que es para Cuatro tazas Te recomiendo Utilizar solamente Tres Diluye todo el sobrecito De gelatina En el agua Como ya les dije Al principio El agua Tiene que estar Súper caliente Para que no les cueste Trabajo diluir El polvito Ya que hayas diluido Todo el sobrecito Vamos a esperar Unos minutos A que esto Deje de estar Tan caliente Porque podría derretir Las otras dos capas De gelatina Tiene que estar A temperatura ambiente Ya saqué Mis gelatinas Del congelador Y ya están Solidificadas Miren Ahora vamos a echar El resto de la gelatina Líquida La cual ya se enfrío Por último Lleva tus gelatinas Al congelador Por 30 minutos Una vez transcurrido Este tiempo Ya estarán listas Tus gelatinas Muy bien Así se ven De tres colores Estas gelatinas Decidí decorarlas Con chantilly Y fresas Pero tú puedes Decorarlas Con lo que quieras A esta gelatina Le cambié la fresa Que tenía Por una partida Y miren Se ve más bonita Pero también Se las pueden poner Así enteras El betún Es de sabor fresa Porque sentí Que combinaba Mejor con estas gelatinas Y así quedan Con las cantidades Que les di A mí me salieron Seis gelatinas Me salieron Cinco de estas Y una más pequeña Pero esas ya no se las mostré Porque estaba En un vasito diferente Cada uno de estos Vasitos Tiene capacidad Para una taza y media De líquido Saben Deliciosas Incluso el betún Sabe a fresas Con crema Y aunque se ven Un poco complicadas No es así Solo necesitas Paciencia Para estar esperando A que se haga Cada una de las capas Bueno Eso fue todo Por hoy No te olvides De darle like A este video Si quieres Que suba Más recetas De gelatinas Y de escribirme En los comentarios Que más gelatinas Te gustaría Que hiciera De que otros sabores O de que frutas Suscríbete A este canal Y si aún no lo has hecho Hasta el próximo video Adiós Adiós